A minutos, decenas de personas afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla protestaron frente a la refinería de Repsol en La Pampilla. Ellos piden, entre otras cosas, la ampliación del empadronamiento para los pagos compensatorios. Siguen sufriendo las consecuencias del desastre ambiental de enero pasado. Pescadores, buzos, vendedores ambulantes y transportistas llegaron una vez más hasta las instalaciones de Repsol en La Pampilla. A la fecha hay 10.732 personas que han sido reconocidas a través del padrón que se encuentra habilitado en la PSM, de los cuales no refleja ni siquiera el 45% del grado de afectación. Hay más de 15.000 personas entre los cuatro distritos que no han sido consideradas en esta situación. Según la Defensoría del Pueblo, 11.900 barriles de petróleo contaminaron 46 playas, afectando 15.000 hectáreas del litoral de los distritos de Santa Rosa, Ancón, Ventanilla, Aucayama y Chancay. El daño ambiental le cambió la vida a miles de personas. Vendía baldesitos de playa, juguetes de playa para los niños. ¿A quién le vende ahorita? A nadie, ¿verdad? Yo he trabajado en la playa, en Costa Azul, en patio de comida. Hasta el día de hoy a mí no me han dado absolutamente ni 10 céntimos. ¿Qué estás haciendo para vivir ahorita? Solamente, a veces me voy por ahí, trabajo, me vendo mis caramelitos. Percy es buzo, y era el primero en la cadena de producción en la venta de pescados. Ganaba en promedio 4.000 soles mensuales. Ahora nosotros estamos dedicados, como se dice en las formas criollas, nos dedicamos a cachoelear. La señora Rosario vendía comida en Ancón. Su producción en la temporada de verano era el principal sustento para su familia. Este año, lamentablemente, he tenido que hasta recoger botellas de plásticos, ir a pedir trabajo en restaurantes. Un rubro que no es lo mío, porque yo ya estaba adaptada a lo que es la playa. Porque ahí de eso yo daba a mis hijos de comida. Yo tengo cuatro niños. Repsol ya ha realizado pagos compensatorios a los empadronados. Ahora, los 3.000 soles que asigna por este tema de adelanto, de anticipo, no es compensable con la vida normal que hemos tenido. Porque nosotros somos independientes, no le pedimos trabajo al gobierno, no le pedimos trabajo a ninguna empresa privada. Buscamos a algún representante de la empresa, pero no quisieron declarar. Buscamos a la empresa, pero no le pedimos trabajo al gobierno.